...visonomía que para ustedes es familiar en Río Gallegos, ¿no? Sí, nos fue familiar durante muchos años porque, a ver, este aeropuerto era el que utilizaba la flota de bienes presidenciales para ir y venir de Buenos Aires y también muchas veces lo hacían para ir a Calafate. El Tango 01 hacía Buenos Aires-Río Gallegos-Calafate o hacía Buenos Aires-Calafate-Río Gallegos, eran los vuelos habituales que hacían. Nosotros estamos con el aeropuerto de Río Gallegos a mis espaldas, lo que estamos viviendo en este momento es la torre, el lugar donde bajan habitualmente los pasajeros de los aviones de línea comercial. Ahí, en el estacionamiento del aeropuerto, es donde paraba el Tango 01. Pero el Tango 10, que es uno de los aviones que también venía frecuentemente junto al Tango 03, que es el avión que metían dentro de un hangar de la Fuerza Aérea, que en un momento los vamos a ver, ese avión ingresaba y hacían salir a todo el personal militar que había en ese momento trabajando para que el avión pueda volar con normalidad. Y metían el avión y metían dos camionetas, de la custodia alguna o de alguno de los secretarios o exsecretarios de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en ese momento. Y esos bolsos que estaban en ese avión, que habitualmente quien volaba en ese avión era Daniel Muñoz, los bajaban a esas camionetas y de ahí eran trasladados a Río Gallegos o al Calafate o con destino incierto muchas veces, porque habitualmente esos movimientos lo hacían de noche, ¿no? Claro, claro. Y entiendo, Francisco, que más de una oportunidad han dispuesto guardias periodísticas durante horas y horas para captar el momento de la bajada, pero eran muy astutos, ¿no? Lo ponían de una forma, lo ponían de otra al avión. Sí, a ver, cuando hacían este movimiento de meter el avión dentro del hangar, habitualmente lo hacían de noche o de madrugada, que estamos, en este momento donde estamos, estamos lejos del aeropuerto, estamos en un puente que está sobre la ruta 3 y estamos alejados del edificio del aeropuerto. Es desde aquí donde podíamos hacerlo, porque habitualmente no nos permitían estar en el estacionamiento del aeropuerto de Río Gallegos. Nos decían que había una orden presidencial, la PCA nos decían que había una orden presidencial, que no podíamos estar en ese lugar, que era el estacionamiento público, ¿no? Pero bueno, nosotros insistíamos, siempre buscábamos algún lugar para poder lograr tener la imagen o al menos ver muchas veces algún movimiento, porque por la falta de luz o porque había diferentes cosas que pasaban, no podíamos registrar la foto. Hacíamos, mirábamos y observábamos qué era lo que pasaba. Muchas veces vimos pasar las camionetas cargadas con bolsos por acá y con valijas, que algunas llevaban ropa y otras no. Francisco... Francisco...